Hola, nosotros somos Elianzar Soto y Alejandra Soto, sus amigos de Texel Egan Monterrey, campeones de cumbia texana. Y queremos invitarlos a este próximo 31 de octubre a este gran evento, el 13º aniversario de Sabor Vallejo, en el cual estaremos dando una demostración de baile con nuestros mejores pasos, además de convivir con ustedes en la gran sociedad de baile. Recuerda, este es un evento de beneficio, en el cual estaremos apoyando a nuestro amigo Jonathan Lugo. Compran tus boletos ya, ¿no? También les recordamos que estaremos impartiendo un taller en el cual podrán aprender cumbia texana con un toque de elegancia. Para mayores informes, acercarse con Sabor Vallejo. A continuación les daremos una pequeña demostración de lo que podrán aprender en este gran taller de cumbia texana. ¡Aprende nuestro gran estado! ¡Aprende nuestro gran estado! ¡Aprende nuestro gran estado! ¡Nos esperamos!